El tramo Hoy 27 de julio la iglesia recuerda a la beata María Magdalena Martinengo, beata italiana, religiosa capuchina, que demostró siempre un gran deseo por imitar todo lo que habían hecho los santos. Nació en Brezja, una pequeña población de Italia, en 1687. A los 18 años ingresó al convento capuchino de Santa María de las Nieves y en 1706 hizo su profesión religiosa. En tres ocasiones fue maestra de novicias y durante un tiempo desempeñó el cargo de portera, pasando luego a ser superiora en los años 1732 y 1736. Su amor desinteresado fue premiado por Dios con experiencias místicas extraordinarias y el gran don de hacer milagros. Entre sus principales devociones estaba la corona de espinas. Incluso después de su muerte, se descubrió que bajo su velo llevaba alrededor de la cabeza una rejilla de puntas aceradas. María cumplió fielmente con sus deberes de maestra y superiora, con el amor al silencio y una docilidad en la conversión. María Magdalena muere el 27 de julio de 1737, a los 50 años de edad, y fue beatificada por León XIII el 3 de junio de 1900. En el cuadro Alolio, obra del célebre pintor Paglia, que la retrató después de muerta, fue puesta la leyenda sugerida por su confesor. Retrato del amor de Dios, de la paciencia y de la penitencia. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de la Beata María, que día a día crezcamos en amor, en paciencia, ofreciendo aquellas cosas que más nos cuestan a Dios, para así alcanzar la santidad a la que Dios nos invita. ¡Gracias!